¿Qué dirás de mí, ay nena? Si esta noche no bailo, y sentado contemplando un muerto viajando con los pasos, no he oído tu regazo, te había una canción, y si pude ser feliz, sería bueno que me pongas a verlo, y prometo saber lo más puro que llevas adentro, al menos lo haría hoy. La mañana sería un muerto, y ay, 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 que vacío mirar, en esta habitación oscura, no queda más remedio que esperarte mi amor, y no es muy fuerte la cordura, y no es muy fuerte la cordura, y no es muy fuerte, ¿qué dirás de mí, ay nena? Si esta noche no bailo, y sentado contemplando un muerto viajando con los pasos, no he oído tu regazo, será una canción, y si pude ser feliz, sería bueno que me pongas a verlo, y prometo saber lo más puro que llevas adentro, al menos lo haría hoy, mañana sería un muerto, y ay, 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 que vacío mirar, en esta habitación oscura, no queda más remedio que esperarte mi amor, y no es muy fuerte la cordura, y no es muy fuerte la cordura, y no es muy fuerte la cordura. Gracias, señor.